Su clasificación a la fase final se miraba comprometida, el árbitro central Rubén Castellanos y esta jugada sería polémica, Heredia la sacaba, Freddy Thompson y ahí entra Maynor Jiménez ¿Entra bien? ¿Entra del lado bien? Pues yo creo que entra bien, pero para algunos aficionados es polémica porque al final se lesionó Thompson y tuvo que salir del partido Está del lado, lo que pasa es que llega a patear la pelota y ahí también, yo estoy seguro, yo estoy de acuerdo, ¿entra bien? ¿Fuerte la pelota? ¿No entra tacos por delante? No, simplemente a tragar la pelota, a trabar la pelota y del lado, o sea le entra bien, no es que le ponen la pierna fuerte, 15 días tiene Thompson, distensión de ligamento, realmente lástima por Freddy Williams Thompson Buen jugador, buen volante de contención, también hombre de selección nacional y ha quedado lesionado Este es importante y es el cabezazo de Hernán Sandoval al poste, cómo se salvaba el equipo de Heredia Sí, observen cómo le pega a Contreras primero, bien pegado de Contreras, pampa para adentro, pero le rebota Le llega a Tandoval y ping, al poste derecho, a Dulco Contreras la deja pasar, le salvaba Heredia Y comunicaciones era dominante, observen esta, Hernán Sandoval, sigue en la línea a Dulco Contreras Hombre que se formó en comunicaciones, Ever Caro, Pit, llega antes Hilton, oh, Paris Hilton Fue de clase y de lujo, solo que la otra es cancha de este nombre Y la sacaba David Guerra al tiro de esquina, entraba con todo y la pelota Ahí estaba Elmer Ponciano de pierna izquierda, el remate, quería mano, el contra remate de Caro Ahí estaba Moreira Hilton, para Hilton, Moreira Es mano, pero no es intencional No, no, no Mira, es que le mete la cadera Le mete la cadera Es que le abre un poco el brazo, de cualquier manera sigue Y la quitada es buena de Hilton Pero vos lo hubieras marcado como penalti La quitada de Hilton es 50 ¿Vos la hubieras marcado como penalti? No, yo no, bueno Manuel Soto para Pablo Troiano en el contragolpe, era peligroso, Heredia Pero el remate Es el segundo tiempo ya Sí, por supuesto Cabezazo, antes había pasado una de Caro Gran posibilidad, no era fuera de lugar y había sido gol Pero, se la convierte Observen el centro, arriba la había entrado Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí, hermano, yo creo que sí es penal Yo creo que sí, yo creo que sí es penal Esa sí, yo creo que es penal Esta Fernanza Andovala dentro del área Toca, se da la vuelta Muy arriba Bueno, y ahí estaba Pablo Troiano que intentaba Pero Bradley la recortaba ¿Salía bien o no salía bien, Caro? Yo creo que salía bien Esta es la que sale bien Sí, esta es la que sale bien Sale bien, para mí sale bien Bueno Pero... En esta toma no la repetimos porque no se observa Realmente por eso es que no Pero en realidad sí salía bien Sí, salía bien Bueno, otra vez comunicaciones Gustavo Cabrera por derecha, el centro del área Y Montepéque con el cabezazo desviado Montepéque se la quita a Sandoval que estaba atrás Ah, es que ahorita comunicaciones Seiscientos veinte minutos sin gol Seiscientos, güey No, quinientos veintinueve Un gol Seiscientos veinte con un gol Y en esta no estoy seguro Fíjate vos Contra Trigueros No creo No creo No creo Alá, no No jugo No, no jugo Alá, no Puta madre Alá No sujo Yo creo que no está contento el ambicionado Jairo Arribola Atrás, Contreras, excelente Hilton para enviarle al tiro de esquina Y otra vez Jairo Arribola Ganando Dino de Gómez Esa es la mejor parada del partido Dicen que el que fue a firmar fue él La mejor parada del partido, ¿no? Es cinco estrellas, Hilton Es cinco estrellas, güey Bueno, mal Resultado para comunicaciones, cero, cero Noveno partido sin ganar Desde aquel gran triunfo en Jalapa Tuvimos la oportunidad de observarlo Tres a uno de comunicaciones Jalapa